Hola, hola bendiciones, Dios me los bendiga, bienvenidos a cada uno de ustedes a mi canal y en este día quiero compartirles este vídeo de cómo hacer las papas rellenas con queso aquí vamos a poner, en esta receta vamos a ver, les voy a mostrar más que todo cómo hacer comerse las papas diferente, eso es lo que voy a hacer en este momento tengo aquí queso ya rallado con una cucharada de consomé de pollo, una pizca de pimienta y media cucharadita de sal de ajo, un ramito de hierbabuena, esa hierbabuena la vamos a picar bien picadita y las papas ya las tengo hervidas o zancochadas, ahorita lo que vamos a hacer despelar las papas para deshacerlas en este borde estoy aquí picando la hierbabuena, bien picadita las papas para deshacerlas que se han llevado en este borde, y en este borde, ya está pronto, vamos a ver, nos vemos el vídeo de mi canal, vamos a darle la campanita de la brecha, vamos a hacer un borde, a ver, las papas, las papas, las papas, las papas, las papas, las papas, las papas Y voy a colar en este momento las papas que ya están frías, ya se enfriaron. Y así todas las vamos pelando juntas. Están las papas aquí peladas, cuatro papas grandes. Y lo que voy a hacer es destripar las papas. Y lo voy a hacer con esto. Se les hacen las papas como que va a ser puré de papa. Así lo vamos a hacer. Ya tengo aquí las cuatro papas desechas. Si quedan cuatro papas, bastante. Y aquí tengo la hierbabuena picada, se la vamos a agregar acá. La cucharada de consomé de pollo, sal de ajo y pimienta. Hoy lo que voy a hacer es revolverla toda bien revueltita. Para hacer esas papas rellenas vamos a necesitar amasar bien esta masita con las propias manos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es lavarlas bien las manos para poder usarlas acá. Ok, voy a poner queso en este bol. Gracias. 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 y lo vamos a poner queso acá tengo aquí un poquito de aceite para untarme las manos para que no se vaya a pegar nuestro corazón y de la mano y el puesto de Dios que nos corresponde pues aquí seré sus brazos bailando a pedir la pasión de la misericordia que ya fue el itón ¡Gracias! 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 Y ahorita voy a poner a recalentar esta cacerola La tengo con aceite Esta cacerola voy a usar por ahorita Que tiene espacio, pero Usted puede usar la cacerola que a usted le guste Pero a una cacerola que no pegue Para que las papas no se le vayan a pegar Miren, así voy Miren cuántas han salido Y me falta este poquito Ya el aceite se está recalentado Para luego freír esas papas Que llenas de queso Ya el aceite está bien caliente Voy a poner las papas Con cuidadito Voy a usar estas dos cucharas para voltear las papas Con cuidadito que no me vayan a descrito Voy a poner las papas Lo harán es que llenas de queso Lo harán es que no se le prepara Lo harán lo harán Lo harán es que voy a usar Y aquí voy a poner los papas Lo harán lo harán Y lo harán lo harán Y ya está. Algo que se me olvidó decirles, que las papas, se me pasó por alto esto, que las papas van, aquí tengo un poquito de harina y se llenan de harina un poquito para que no se vayan a deshacer las papas o se vayan a pegar. Eso sí, lo lleva siempre para que no se vayan a deshacer todas. Así, poquito o no mucha harina. ¡Gracias! Miren, parecen empanadas de plátano. Pero son de masa de papas rellenas con queso. Y van esas que las llené de harina, miren, estas otras se me olvidó. Me olvidó echarles la harina, quedan un poquito aplastadas, pero miren esta la diferencia. Bueno, miren, las papas ya están listas, miren qué ricas quedan. Salieron de cuatro papas grandes, salieron 15 papas con queso. Así. Digo papas porque la hechura es igual que una papa. Entonces, pero es la masa con la masa de papas ancochadas, ok, miren. Esta la vamos a disfrutar con tomate y ketchup. Y para que vean les voy a partir una, cómo salen de ricas con el queso. Miren. Este es el relleno de queso. Ricas, ok. Espero les guste el video y Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye.